... ...Mompós fue muy famoso en la época de la colonia... ...por ser precisamente el puerto intermedio entre la costa y el interior... ...en este hermoso distrito de Mompós hemos venido a dar... ...la clausura, la primera temporada de la cátedra de Río Magdalena... ...a interactuar con los pobladores pero también a traer un mensaje... ...de importancia y trascendencia que alrededor del río debe siempre refrescarse. Reconocer qué es lo que hay en el río, por qué él es importante... ...de esta forma nosotros entendemos que definitivamente tenemos... ...una gran joya con nosotros. Y que el río Magdalena jugó un papel extraordinario... ...porque a través del río Magdalena se comercializaba desde el exterior... ...hasta el interior de nuestro país. Nosotros también como municipio ribereño hacemos parte de este ecosistema... ...qué bueno que ustedes con esta cátedra de río enseñen a los niños... ...para que ellos formen a los hombres del mañana a preservar lo que es el brazo... ...importante de este país. Porque cuando uno piensa en el río Magdalena piensa en el pedacito que tenemos... ...de aquí hasta Barranquilla, pero la cuenca es mucho más grande... ...es una cuarta parte de Colombia. Entonces la idea era ampliar la perspectiva y hacer un llamado a los jóvenes... ...para que se entusiasmen de pertenecerse de sus temas culturales, sociales... ...pero también técnicos para que se vuelvan exploradores del río. ...hace referencia a la cultura de la generación en generación que viene dando el río Magdalena. De esta forma nosotros entendemos que definitivamente tenemos una gran joya con nosotros. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.